la cultura olmeca en este vídeo informativo conoceremos la misteriosa cultura olmeca se localiza en el antiguo méxico se desarrolló en el periodo preclásico mesoamericano en el año de 1200 a 1400 antes de cristo y es generalmente considerada como la precursora de todas las culturas mesoamericanas incluyendo a los mayas y a los mexicas con el corazón de su tierra en las costas del golfo en los actuales estados de veracruz y tabasco la influencia olmeca y actividades comerciales se expandieron desde el año 1200 antes de cristo llegando incluso al sur a lo que hoy es nicaragua sagrados complejos monumentales masivas esculturas de piedra juegos de pelota la bebida del chocolate fueron todas las características de la cultura olmeca tomadas por los pueblos que le siguieron a la primera gran civilización de mesoamérica y y y y y y